Hola que tal, es un gusto saludarles nuevamente desde el sur de la capital de la República Mexicana en este su programa 12 a las 12 en esta ocasión voy a tener el gusto, el agrado de platicar con un queridísimo colega y amigo el doctor Luis Carlos Torres Soler de la República de Colombia me voy a permitir presentar brevemente la carta de vida una carta como siempre muy extensa de todos nuestros participantes en este caso es la figura del doctor Luis Carlos Torres Soler en este caso el doctor es licenciado en matemáticas por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá maestro en ingeniería de sistemas de igual forma por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá tiene una segunda maestría en ciencias de la educación esta la estudió en la Universidad de Sherbrooke en Canadá en la provincia de Quebec en su facultad de educación y doctor en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morano también ha cursado el diplomado en transformación social y educativa impartida por Multiversidad Mundo Real el curso de docencia y pedagogía universitarios por la Nacional de Bogotá tiene en su haber el doctor Luis Carlos Torres Soler la publicación de 15 libros, 35 artículos es revisor de tesis, también dirige tesis en diferentes grados y bueno, tiene entre sus libros todos muy importantes pero bueno, yo tengo aquí y les quiero presentar el libro de creatividad en el aula en publicación con la Universidad Nacional de Bogotá en el marco de los 150 años de su facultad de ingeniería y también el libro de complejidad aspectos varios por la misma casa editorial sin mayores preámbulos le doy la bienvenida al doctor Luis Carlos Torres Soler que en esta ocasión pues nos acompaña a través de la vía del Skype doctor, un gusto saludarle Buen día doctor Pedro acá muy bien, lloviendo un poquito en Bogotá estamos preparados a ver para esta primera sesión claro que sí, claro que sí doctor Luis Carlos vamos a iniciar el día de hoy le agradezco de su participación el tema que nos reúne es el de la creatividad y el pensamiento complejo cuando uno escucha creatividad lo asocia inmediatamente con el ingenio es innegable apartar de la mente de uno a ese gran maestro del renacimiento a Leonardo da Vinci y a otros tantos grandes artistas de esa época doctor Luis Carlos Torres ¿qué se entiende por creatividad y cómo lo vemos a la luz del pensamiento complejo? adelante por favor a la luz del pensamiento complejo estaría una definición nueva en cierta manera como es una emergencia que surge por acción de procesos cognitivos en busca de ideas nuevas en realidad como posible solución a situaciones problemáticas entonces a la luz del pensamiento complejo esa sería la definición que que se ha estructurado particularmente para esta conversa sí señor pero entonces para la gente que nos sigue en los diferentes medios electrónicos de multiversidad ¿qué entenderíamos por creatividad? hablamos de crear usted acaba de mencionar resolver problemáticas es usted ingeniero y ahorita le voy a preguntar más adelante sobre esta formación que tiene por una parte las bases de las matemáticas la ingeniería esto del ingenio ingenio y creatividad ¿van ligadas de la mano? ¿van tomadas de la mano doctor Torres Soler? la creatividad desde el Grifo de Mosky de Auswell pues ha sido considerada como una capacidad cognitiva que tenían unas personas pero hoy en día la creatividad se percibe como algo natural que poseemos es algo que no se potencia no se saca a flote es una habilidad de procesos cognitivos para ver en la mira del pensamiento complejo las situaciones con otro enfoque muy bien y bueno entonces partiendo de esta situación cuando hablamos de procesos creativos usted en su libro la creatividad en el aula este tema de la creatividad es muy solicitado es muy recurrente y de mucha preocupación en estudiantes aquí en los diferentes niveles del estudio de multiversidad tanto en la maestría como en el doctorado particularmente en temas de educación que nos podría usted decir o que nos podría usted compartir cuando hablamos de tópicos de creatividad dentro del aula los procesos educativos pues digamos en nuestro medio quizás también allá se siguen de una manera muy tradicional en que el estudiante debe ser un agente pasivo que no pregunte que no reflexione que cumpla unas normas sobre todo disciplinarias sin embargo para ese desarrollo de la creatividad es necesario que el estudiante sea agente activo esté cuestionándose por cada idea cada teoría que el docente le transmite porque somos conscientes o debemos serlo de que el conocimiento evoluciona entonces ese conocimiento que aprendí con nosotros en nuestra formación puede ya haber cambiado entonces hay que darle nuevo conocimiento y hoy en día con las facilidades que presenta la internet en cierta manera las tecnologías de formación y las comunicaciones pues el estudiante puede en su clase por medio del celular adquirir un conocimiento mucho más alto que el del docente transmite entonces se requiere de darle espacio para que confronte lo que el docente le dice con lo con lo que ve ejercicio en su celular aunque viene el problema que los los docentes no van formados no están formados para estar sometiendo de manera inmediata en la internet no se identifica no lee bien si entonces el docente se acustia porque las preguntas se le salen de de la la temática pero esto es simplemente porque al docente le interesa más como cumplir con contenidos que formar algo estudiante en su desarrollo y tener algo cognitivo claro entonces esto que dice usted al final me resulta revelador porque parecería entonces que estamos más bien detrás de cumplir con los los mapas curriculares o el plan de estudios que verdaderamente generar y desarrollar habilidades incluso metacognitivas en los estudiantes y parte de una de ellas es la creatividad se me viene también a la mente doctor Torres Soler a los niños cuando uno le pide a un niño a una niña que le dibuje algo no sé un perro una fruta y que en ese momento el docente le da la instrucción de cómo dibujar la fruta como de alguna manera coartando o cohibiendo la propia libertad de expresión del niño de la niña y en ese sentido nos empezamos a uniformar o tener un pensamiento lineal o estandarizado entre los seres humanos es verdad esto doctor si, si esa es la primera falencia hasta creo que nos formamos muy bien de pronto de que nuestra letra debe ser redondita bien pulsiva no salirse de unos límites eso no tanto pero cuando se pide al niño dibujarla a rosa y tiene que ser roja con tallo verde porque si lo hace al contrario para el docente está mal no le está perteniendo al estudiante imaginarlo él podría estar pensando en encontrarse en otro mundo y seguro que el niño se encuentra en otro mundo diferente a un estado en el aula de clase entonces el docente no entendemos que es lo que quiere decir entonces da la impresión que es indisciplina que se quiere burlar que el estudiante se quiere burlar del docente pero eso no es es simplemente que él está imaginando y que tiene un pensamiento por decir algo un poco más adelantado que otros tantos desde la misma clase entonces el forzar a que siempre las figuras geométricas tengan una única forma pues es es algo que estamos dando dentro del pensamiento ideal ¿si? el problema en el área matemática física química que los ejercicios que se ponen de clase no tienen sino una única respuesta posiblemente el docente como se quejan muchos estudiantes ah es que mi profesor tiene un libro debajo del brazo que no lo presta para nada ahí está la respuesta sin embargo por errores tipográficos podría ser que la respuesta esté errada si el estudiante haya otra respuesta entonces está mal en el ejercicio porque el docente se basa en la respuesta y no en el proceso claro estaba meditando hace un momento y seguía su conversación y la pregunta doctor Torres Soler ¿cómo desarrollar creatividad? partiendo del ejercicio y el ejemplo que nos compartías de la rosa esta rosa roja con tallo verde y que si el niño o la niña lo hacen de manera diferente se puede llevar una represalia por parte del docente ¿cómo podríamos hacer para desarrollar la creatividad entre nosotros como seres humanos incluso a una tierna edad? no pues a nuestra edad digamos después de los 40 que ya se ha pasado la universidad puede ser un poco mucho más fácil para desarrollarla además ya se tiene conocimiento de una dos tres cuatro disciplinas y por lo tanto se está interrelacionando ese conocimiento se puede interrelacionar algo que no sucede en los estudios porque tenemos que cumplir con un requisito para cada una de las asignaturas y esas asignaturas están totalmente separadas una cosa es la física y otra cosa es la matemática entonces ya así te da por ejemplo ya cuando ser docente de los 68 años entonces ya puede saber cómo involucra en tu clase de ciencias naturales lo de educación física lo de matemática lo de sociales de alguna forma es empezar un desrelacionado ahí está el pensamiento complejo hay que integrar el conocimiento no tener las líneas separadas claro pensaba hace un momento sobre el libro este de Eduard de Bono sobre los sombreros de la creatividad y cómo de acuerdo a cada situación tiene uno que pensar de manera distinta también se habla que para resolver un problema en términos de ingeniería sabemos que hay que estar como que en un nivel por encima del propio problema para poder llegar a la respuesta en términos de la creatividad ¿dónde la podemos aplicar doctor Torres Soler? en la industria en la educación en la economía temas también muy complicados a veces problemas que se necesitarían precisamente de genialidades me parece que propias de la creatividad para poder proponer alguna solución al respecto ¿dónde encajaría el tema de la aplicación de la creatividad doctor? no el pensamiento creativo puede aplicarse en todas las áreas ¿sí? desde la gerencia hasta la parte operativa o viceversa ¿no? desde la parte operativa hasta la gerencia de las empresas en la economía en las finanzas ¿sí? ya el hecho de de yo invertir mi plata en un en una casita que dice que me van a en una casita nueva que aparece por publicación que me van a dar el ciento por ciento de interés ya ese asunto de pensarlo a conciencia pues es un convergente de si eso esa oferta es tan lujosa o simplemente al cabo me voy a ser engañado cosa que nunca pensamos que somos engañados ¿sí? ya aplicar ese pensamiento creativo en ingeniería ¿sí? para realizar un puente es pensar cómo en vieja cómo llegar a solventar una ventisca si el puente es elevado ¿cierto? cómo no seguirse tanto con la definición de los nuevos materiales sino de pronto qué material puede ser más necesario sobre todo usando los recursos de la misma zona en lugar de impar que lo que puede existir en otros entornos pueden observar en el entorno propio visualizar qué es lo que sucede es comprender todo lo que hay alrededor es como acaba de decir es mirar el problema desde diferentes dimensiones cosa que la educación no nos enseña son van a mirar los normas en una sola dirección de pronto con un solo método y solamente realizar un único procedimiento claro doctor y el tema de la creatividad favorece más a las mujeres que a los hombres es cierto que esta dominancia hemisférica y la lateralidad ubicada si mal no recuerdo con el hemisferio derecho en el que se encuentra la creatividad al parecer según estudios demuestran que es mejor desarrollada por la mujer es verdad esto o encontramos creativos de ambas partes de género en un principio en un principio por los años 1950 o 30 con Wilford Vygotsky y otros estudiosos siempre consideraron que la creatividad es parte de ese hemisferio derecho ese que es imaginativo porque llegar a tener una idea novedosa es desarrollar ampliamente la imaginación pero el ingeniero también es creativo si que llegue a tener amplio desarrollo de su hemisferio derecho simplemente me quiere mirar los problemas las situaciones con otro un poco que debe hacerse la educación que se oriente al estudiante a que mire los problemas con calma ¿cierto? que interpinen así que presente las posibles alternativas que tenga la disposición ¿si? algunas eso lo lee eso lo determina de muchos inventores Leonardo Da Vinci presentó variadas alternativas para un modelo de avión ¿si? para algo que volara ninguna le funcionó a él pero miren cuánto tiempo después otros fueron a la misma idea y fue ideal a desarrollarlo entonces lo que hay es que presentar alternativas que la educación no lleve a tener una única respuesta que deje de tener varias respuestas claro por mi formación la experiencia profesional que he ido ahí acumulando inmediatamente también al hablar de creativos me vienen mucho los procesos de mercadotecnia y publicidad en ese sentido ¿hay alguna fase constitutiva o hay alguna secuenciación válgase esta expresión doctor Torres para detonar un proceso creativo es decir ¿cómo se empieza a gestar esa habilidad ese elemento en los seres humanos para estar precisamente frente a una idea a un proceso a un proyecto creativo ¿cómo podríamos ir encauzándonos? sobre todo porque mire a mí me da la impresión que la creatividad así como usted lo mencionaba en esta charla se puede aplicar a diferentes ámbitos en la vida en las ciencias en este aspecto ¿cómo poder mirar un problema y empezar a desarrollar ese elemento creativo para poder resolverlo? como usted mencionaba también de diferentes ángulos ¿cómo se detona ese proceso? ¿cómo comienza a gestarse esa semilla de la creatividad en las personas? Primera medida hay que tener la intención de desarrollar un proceso se puede partir por presentar situaciones problemáticas ¿sí? el primer paso presentar situaciones problemáticas enseguida pues oír oír ideas entonces viene ahí el punto de que la creatividad se puede desarrollar individual y grupalmente cuando es grupalmente esa generación de ideas es lo que se llama lluvia de ideas ¿a qué le tenemos miedo nosotros? a que cualquier idea sea un principio para una burla sea sea particularmente nos infunda temor el docente presenta la sugerencia ah esta idea está muy buena pero dejémosla para otro tiempo entonces ya el estudiante se trunca el pensamiento ¿sí? entonces Wallace presenta cuatro cuatro etapas ¿sí? muy parecidas a la de Amnestoy o de Margar de Bode también cuatro etapas de esta forma iniciación preparación alumbramiento donde surge la idea y evacuación ¿sí? ¿ves? pero el proceso cambia es decir no no los procesos que nos muestra un investigador de Francia pueden ser adecuados para el territorio colombiano ¿sí? hay que ver el contexto hay que ver todos los métodos todos los procesos técnicos son bonitas son adecuadas pero hay que contextualizarlas perfecto y bueno ya mencionábamos ahorita los procesos de la creatividad ¿cómo se encuentra Latinoamérica en este momento con respecto a este tema doctor? usted que es una autoridad en el tema de la creatividad y desde luego a la luz del pensamiento complejo ¿cómo nos miran en Latinoamérica con respecto no sé a culturas angloparlantes incluso europeas ¿cómo estamos posicionados en este momento con estas temáticas en América Latina? en cuanto a la creatividad pues en Colombia tenemos unos unos cinco o seis personas trabajando fuertemente de toda la biblioteca revisada lo que más trabaja es la Habana Cuba dado que miran que la educación tiene otra formación además de su pensamiento revolucionario ya que integra los currículos en Cuba más o menos en Cuba más o menos integrados sigue siendo partiendo del papel civil de la nosotros pero el docente tiene mayores faciedades no sucede lo mismo que en Colombia que un ingeniero entra a ser docente en La Habana en Cuba el ingeniero a ser docente de que estudiamos la educación que va la acción que en Colombia pues todo profesional puede ser docente entonces ahí tiene docente nuestro territorio nos encarga de cumplir con los contenidos muchas veces le interesa la formación de la energía entonces en cuanto al pensamiento con el que el que ha cogido aunque sea en la se ha ido se ha ido desarrollando hacia poder determinar ese cuerpo gran esa integración del conocimiento no bailarlo no separarlo en alguna institución se está empezando el trabajo por proyectos proyectos entonces en primer semestre todos los estudiantes deben de desarrollar el mismo proyecto como las asignaturas recesos 8 y 2 integrar a tu conocimiento diferente por otro lado se ha ido desarrollando equipos multidisciplinarios para tener enfoque diferente de la institución del odontólogo del ingeniero del físico del matemático del biólogo para el partido problema claro y en esta misma lógica de ideas doctor Torres Soler compártanos tal vez allá de Colombia algún proyecto algún ejemplo algún caso no sé tal vez en el cual usted haya participado o bien que haya podido documentar donde queda muy palpable el tema de la creatividad y la vinculación con el pensamiento complejo por favor en cuanto a creatividad sí pues digamos he participado de varios proyectos porque ya el pensamiento complejo como es los últimos cinco años entonces no digamos no se pudo integrar en cuanto a creatividad yo participé por parte de la vicepresidentidad académica de la universidad nacional de instruir por lo menos un día a los nuevos docentes que entraron a la universidad para determinar alternativas de transmisión y conocimiento en ese entonces repito hasta el año 2010 solo lo que pensaba dentro del punto de vista de la creatividad como ser más creativo en el alta como llegar a determinarte que lo que que una pregunta que estudiante no es indisciplina ¿sí? y de esa forma en cuanto al pensamiento complejo simplemente estamos en las conferencias de tal manera que ahorita hace quince días como les había comentado pasé por fíjula de educa 2017 en la cual es totalmente latinoamérica presenté mi ponencia de pensamiento complejo en la educación determinando que es como visión un enfoque que lleva a que el estudiante intente los conocimientos de asignatura y fundamental para un mejor desarrollo y la persona votada claro bueno pues también pensando en esto doctor yo insisto en el tema de cómo desarrollar que hay algún ejercicio alguna didáctica todos estamos convocados para tener estos procesos creativos simple y llanamente por ser seres humanos cómo cómo se inicia esto ya nos mencionaba hace un momento usted sobre una especie como de secuenciación pero si lo explicáramos un poco más ampliamente yo en lo personal quisiera desarrollar esa potencialidad así como un físico culturista se alimenta hace ejercicio cuáles serían los elementos para ir desarrollando esta habilidad entiendo yo así de la creatividad pues ya digamos dentro de esta orden de ideas y más la integración de disciplinas ¿no? es un punto es ese punto que primera medida está motivado de saber que se tienen diferentes capacidades cognitivas y quizás no se han desarrollado ¿qué capacidad de observación se tiene? ¿se puede llegar a observar mejor? ¿qué pasó con esa curiosidad determinada de niño? ¿qué pasó de que ahora no imagina? ¿no? hace por decir algo hasta 12 años imaginaba hasta una porque cree que su colega se va a la un plato no es todo y vive la burla el contexto es lo que hace que la creatividad no surra claro esto esto que mencionaba usted de la burla y que ahorita mencionaba los extraterrestres pues sí nos arrancó así como una una sonrisa entonces de alguna manera vamos nosotros mismos como cercenando esos procesos creativos desde pequeñitos como usted mencionaba cuando va uno creciendo y le dicen a uno no eso no es posible mencionaba también usted en su conversación en la entrevista que bueno Leonardo desarrolla los prototipos o los primeros planos de lo que va a ser después el avión ya en el siglo 20 con los hermanos Wright pero finalmente estaba el germen de la idea no estaba ese germen latente entonces ante la burla y estas situaciones como como inhibirse precisamente para para continuar por un proyecto una idea es decir seguir sus anhelos en causar sus motivaciones doctor Soler primera medida es decir eso en algún instante surge yo trabajo en la inteligencia artificial en el año 92 fui a Barcelona a un congreso de inteligencia artificial uno de los grandes autores de la inteligencia artificial dijo en ese congreso los computadores no serán inteligentes sino que van a ser creativos entonces ahí surgió para mí ponerme a leer ponerme a descifrar qué era ser creativo entonces se han desarrollado algoritmos para que el computador aprenda pero lo que hace es almacenar lo que percibe los estímulos de tabla o del texto y encaetarnos cuando es que tiene que responder pero todo lo tiene almacenado si todo está almacenado en el computador él no es que aprenda pero a los ojos de algunos de nosotros de muchos ah ese computador es inteligente igualmente decimos sobre el celular y cada vez nos muestra la tecnología celular más inteligente que nos dice que nos dice para dónde vamos cuántas veces hemos ido allá cuántas veces hemos ido al totaxi pero no simplemente todo lo tiene almacenado si entonces no es que aprenda el computador es inteligente no es que tiene una capacidad de asociación de respuesta claro menciona a ver si no me salgo un poco de la temática pero ahorita que toca usted el tema de la inteligencia artificial y el concepto de inteligencia ha sido muy debatido incluso se ha llevado a las series futuristas de ciencia ficción este este personaje de los de los androides y que realmente van a desarrollar esa inteligencia artificial y que podría incluso el género humano la raza humana estar en riesgo pero yo coincido con usted que nada más no es bien se convierte en una especie como de reservorios de información pero todavía para que tengan los procesos o la capacidad de procesamiento o válgase la expresión que por ejemplo el cerebro humano todavía estamos lejanos no lo cree doctor aunque incluso por ejemplo Japón y los grandes países avanzados en tecnologías y que han presentado robots todavía distan de imitar a plenitud los procesos biológicos del cerebro no lo cree usted si los neurocientíficos están trabajando mucho en descifrar los procesos del cerebro que hacen como se componen como se comportan las redes neuronales si porque uno pida porque algunas cosas se aprende más fácil que otras hay escáner de imágenes para mostrar que que si uno sueña entonces es porque cierta parte del cerebro se activa y si trabaja matemáticas es otra área del cerebro pero los mismos neurocientíficos han mostrado y han encontrado de que en algunas personas esa zona que habían predestinado a hacer la la de las matemáticas hay dos o tres opciones de que no cumplen si entonces también llega el que depende de lo que está formado por esquemas mentales si que existan homenios en matemáticas los homenios para el mentalista si es una sabiduría que se desarrolla si entonces entonces en ese momento tener talento son habilidades que desde un chico se desarrolla si esto es fundamental eso no quiere decir que ya haya un punto de puesto para desarrollar quizás es que para qué se re en este momento claro fíjese que ahora hemos ido como desmenuzando dentro del proceso creativo voy a poner estos elementos estos conceptos sobre la mesa y los vamos a ir platicando bueno ya se subió en primera instancia el tema de la creatividad el concepto de la creatividad crear es decir dar a luz a algo nuevo el tema del pensamiento complejo evidentemente por las implicaciones que tiene es decir interconectar relacionar todas aquellas variables que nos rodean en una realidad hablamos ya de la inteligencia también es decir se suma a este proceso elementos evidentemente intelectuales porque pensamos en creatividad e inmediatamente lo asociamos con procesos mentales ahorita comentaba usted otro elemento que bueno que es importantísimo usted decía los sueños es decir hay muchas personas y está documentado que es a través de los sueños está esta actividad que se cree que es una forma de relajarse del cerebro porque la actividad cerebral nunca termina aunque estemos nosotros estado estemos descansando o estemos dormidos pero a través de los sueños uno puede proyectar doctor torres soler posibles alternativas de solución para problemas específicos es decir lo podríamos visualizar o contemplar de esa forma sí sí a través de los sueños se puede hallar alguna solución a un problema pero seguro que ya lleva cinco horas o dos días jalándole a ese problema de eso de eso no ha procesado tanto y dice simplemente voy a descansar un poquitico en el sueño se puede encontrar la solución sí o una analogía soñó en otra cosa muy diferente y por medio de analogías haya la solución al problema sí el efecto viene el punto todos soñamos el asunto es que para muchos nada dicen no yo no sueño nada yo no sueño nada y lo otro apenas nos levantamos soñé soñé y ya no recuerdo soñé soñé y ya no recordamos que soñamos sí entonces esa es una habilidad de desarrollo también uno de más lo que sueña por lo menos como los sueños se van sueños son hay que levantarse y escribirlos escribir perdón doctor déjeme interrumpirlo voy a compartir aquí ante cámaras y con la gente que nos sigue una experiencia personal permítame eso que acaba usted de mencionar me sucedió cuando cuando me encontraba en el estudio del pregrado ya en la elaboración de la tesis yo presenté un trabajo sobre psicología y relaciones de poder y efectivamente así como lo está usted describiendo por eso me atrevo a interrumpirlo fue como soñé si me permite el capitulado por lo menos no no toda la integración del capitulado pero sí los títulos de los cuatro apartados de los cuatro capítulos de mi trabajo de pregrado lo soñé y acostumbraba yo tener una libreta como esta y una pluma precisamente a un lado para apuntar y todavía tengo por costumbre incluso bueno a veces voy conduciendo llego a un alto y todo y tomo la pluma y la libreta y si se me viene una idea la noto o algún pendiente pero así como usted lo menciona tiene uno que estar metido en esa dinámica durante varios días para mí era una preocupación el no poderle dar el nombre a los capitulados de la investigación y seguramente me lo llevaba y lo reflejaba en el subconsciente en el sueño y cuando llega ese insight o que los psicólogos así le llamamos ese ver hacia adentro lo anoté lo anoté rápidamente yo continué con mi sueño y cuando desperté al día siguiente pues ya tenía yo parte de la respuesta anotada en la libreta pero a eso todavía hay que sumar si me lo permite doctor Torres Soler el elemento de la motivación que tanto la motivación la emoción es decir vivirlo en carne propia es decir sentirlo apropiarlo apropiarse de estos elementos comprometerse con un proyecto con una causa con un trabajo con una investigación con una relación afectiva también todo eso son elementos creativos ¿cierto? sí sí es decir ahí ese momento tuvo una preparación dos días antes tres días antes pensando en los ítems de sus capitulares ¿no es cierto? nada ya estaba cansado de hablarle y en el sueño le apareció la idea si no las escribe tan pronto se despierta se olvida por lo menos en su gran mayoría eso sucede es decir mientras trabaja uno en la solución del problema hay un momento de descanso y hay un momento de iluminación entonces ahí es donde es un momento de iluminación buscando la solución a un problema encuentra la solución a otro muy diferente es la distancia que hay entre creatividad y genialidad la genialidad es porque surgió la idea si le están buscando esa solución estaba buscando la solución a otro problema eso pasa mucho por ejemplo cuando se desarrolla la tesis en ocasiones está uno investigando un problema alguna situación y llega uno a la solución de otro problema que surge durante la propia investigación que no tenía uno planificado entonces ante ese elemento estamos no de la creatividad pero sí de la genialidad es decir esta bombilla que luego se aparece así en los cómics sobre nuestra cabeza como una especie de foco y se alumbra precisamente por la iluminación que usted hacía mención por ejemplo una mala costumbre que tengo yo es estar reescribiendo a la par cinco o seis artículos entonces entonces tiene uno material para cuando llegan esas convocatorias plazo de cierre 20 de junio no uno no va a hacer un artículo en ocho días uno tiene que llevarlo madurando su buen tiempo posiblemente el resumen lo haga pero dice la convocatoria el 20 de junio mandara el resumen el 5 de agosto el artículo ya de aquí a un mes son artículos insulsos no quiere decir por ello que durara tres meses en un artículo esos no saben también artículos insulsos claro este pero incluso a velocidad se puede presionar se puede forzar a la mente o a la persona para producir creatividad doctor es decir bajo presión se puede presionar es decir forzarlo a que piense de otra forma ¿sí? pero ahí es donde digamos no es el hecho de decir no esa idea está muy mala no hay que pensar la idea es buena pero falta falta algo a ver ayudemos siga pensando pero si ya no decimos que la idea es muy mala pues ya ya la persona dice no no me ocurre no así de allá claro este le preguntaba esto porque pues parecería yo a veces me sorprendo y a lo mejor lo voy a llevar un poco por esta trivialidad pero finalmente ya ve que vivimos en un sistema capitalista en el cual pues se miden a veces de manera creo errónea el éxito de cada quien a través de las cuentas económicas es decir del dinero que uno posea pero yo veo por ejemplo en los comerciales en la televisión en los infomerciales como desarrollan cantidad de aparatos para hacer ejercicio y parecería que ya está todo desarrollado para el abdomen para los brazos para la espalda y que ya ve uno n cantidad de instrumentos de aparatos para ejercitarse y siguen apareciendo sobre una curva de tiempo nuevos aparatos yo me he cuestionado a lo mejor no sé usted me corregirá si son procesos creativos pero tienen su lógica para ejercitarse entonces en la mercadotecnia por ejemplo se ve muy reflejado le decía yo la parte de la creatividad y la gente lo compra es decir lo acepta y lo introduce incluso también con los vehículos con el diseño de los modelos uno ve un vehículo de un año versus otro año y a veces los cambios son radicales y hacen ver al vehículo del año anterior aunque se podría decir que es un seminuevo pues prácticamente obsoleto con la versión con la nueva versión y es ahí donde en la industria estos procesos creativos marcan tendencias doctor sí se construyen diferentes aparatos donde está la creatividad que como esos aparatos vienen con su manual como debe desarrollar como debe desarrollar los glúteos los abdominales surge el pensamiento creativo cuando dice bueno yo voy a hacer a ver como lo hago de otra forma uso el aparatos de otra forma surge hay una especie de pensamiento creativo darle un uso totalmente diferente diferente a menos parte de la parte de todos ¿sí? todos los los inventos han surgido muchas veces de ello ¿sí? creo pues no no era muy sencillo determinar que los tarcestros molían el maíz por medio de dos piedras digamos ¿cómo salió la máquina de coger maíz? pues ahora la verdad tiene la misma función que había que hacer de vuelta al eje posteriormente a ello le puso motor ¿sí? pero esa misma máquina se dio ahora para moler carne para moler todos los granos y a medida que hagan la misma máquina de moler los granos ya los tuestan ya se han dispuesto que van agregando cositas ¿sí? es algo que no sale hecho el café porque esto ya es lindo pero ahí están las máquinas que tienen para diferentes para diferentes y ese es un parque de creatividad y que sea creativa la persona la construye alguien la ideó pero no generalmente no la lleva a cabo estos son los emprendedores claro fíjese que estaba yo pensando hace un momento esto que mencionaba y dije bueno en la ciencia cómo se puede ver reflejada la creatividad en una primera instancia y luego estaba también meditando estaba reflexionando sobre que la si la creatividad tiene como objetivo resolver problemas necesariamente y en esa en esa idea se me vino a la mente un programa que alguna vez estaba lloviendo en el cual había unos chimpancés y estaban agarrando unas hormigas precisamente de un hormiguero y uno de ellos agarró una varita una rama le quitó las hojas e introducía la varita en el hormiguero esperando a que las hormigas empezaran a subir por la varita una vez que subían por la varita las agarraba se las introducía a la boca y las jalaba con los labios y se comía las hormigas bueno finalmente en vez de estarlas agarrando de una por una que es cuento de nunca acabar ponía la varita subían y las jalaba entonces en ese momento para sus problemas alimenticios o el problema que enfrentaba estaba parcialmente dando una solución la creatividad tiene como fin único resolver problemas a los que nos enfrentamos la humanidad no no tiene como único fin resolver problemas lo único es que más se usa y de algunos test iniciales de Bikowski la creatividad se consideraba cuantificable pero eso es una cualidad más bien que una capacidad error también que sucede con la evaluación es la inteligencia porque todo se va a poner problemas lógicos matemáticos y de extensión ¿si? entonces los test de inteligencia mensa y otros tantos va de eso como a la a la parte de de solucionar problemas matemáticos pero hay se puede tener cien ocho diez tipos de inteligencia ¿si? por lo menos eso lo estudió Garner ¿si? aquellos que son inteligentes lingüísticamente los premios nobel de literatura pues tienen que tener una inteligencia lingüística tal vez hasta cierto punto no tengan una super capacidad en matemáticas para ejercicios de matemáticas pero tienen su credencia matemática en su nivel entonces bajo ese punto de vista se intenta muchas veces también evaluar la creatividad con la solución de problemas la solución de ejercicios y más loico matemáticos entonces no es que vaya siempre a solucionar problemas el aspecto es que surgen ideas que alguna de estas ideas puede ser solucional a un problema a una situación problemática porque decían las hormigas pero yo aquí cogiendo de uno no tiene que hacer un poco para atrapar la mente de una vez ¿sí? es decir no es un problema matemático o físico o algo no era un problema de alimentación como tal simplemente quizás de postura ergonómica él va a estar ahí dos horas capturando 20 hormigas o nada un problema es 20 hormigas de una vez en 10 minutos y menos claro pues en ese sentido perdón pues lo quiero de alguna manera emplazar y comprometer para hablar en términos de creatividad ¿cómo es posible que con esa creatividad todavía no hayamos podido yo sé doctor que me va a decir bueno pues uno tiene sus limitaciones también pero el tema de la alimentación doctor el tema de la alimentación entre los seres humanos aplicando precisamente la creatividad la resolución de problemas porque creo que está en nuestra especie y en nuestras manos la solución de los problemas que nosotros mismos hemos causado incluyendo la degradación del medio ambiente y situaciones que pues han sido el costo del avance tecnológico el avance de nuestra especie a nivel planetario pero creo que está también en nosotros en nosotros mismos usted ya lo mencionaba diferentes tipos de inteligencia efectivamente se habla de 7 de 10 tipos de inteligencia aritmética artística musical lingüística inteligencia emocional ahí están los conceptos de Lorenz Shapiro y Daniel Goleman con este concepto de la inteligencia emocional se habla también de pensar sentir y actuar en concordancia eso que le llaman también ser congruentes con las cosas que uno hace esto de la asertividad que también es un tema pero realmente estarán en esos procesos creativos la solución a tantos flagelos de la humanidad lejos de estar pensando en cómo desarrollar un misil intercontinental que destruya una ciudad y millones de vidas más bien enfocarlo a tal vez desarrollar alimentos que tengan los aminoácidos básicos para que las personas puedan nutrirse tal vez a bajo costo y sin el deterioro y la degradación de nuestro medio ambiente doctor Torres Soler si existen muchos problemas locales nacionales mundiales ¿no? y el de la alimentación es algo fundamental quizás no quizás alrededor no no se sufra de mucha hambre pero si hay países donde no hay donde es el hambruna mata las personas de que los alimentos hoy en día por tanto insecticidas y heresías y todo exvencidas ¿sí? pues los alteran ya no son tan naturales y por lo tanto traen efectos secundarios como podría ser cáncer Alzheimer Parkinson una cantidad de enfermedades porque ya los alimentos son artificiales en cierta manera entonces surgen los los alimentos transgénicos perfecto los probaron en cuantas personas en cien en mil personas pero esos esos alimentos sanguéticos no han probado su traslado a otros países entonces cuando se traslada a otros países por la refrigeración alta muy poquita pero la salida un contexto totalmente diferente pues entonces ¿qué sucede? que no no se comportan igualmente ¿qué sugiere? no sé entonces el desarrollo de las muertas casetas para tener alimentos de pan ¿cierto? las naorias la molacha la letruguita la papa ¿por qué no? los vegetales dicen no entonces no se van a comer vegetales ya no van a comer carne no van a comer pollo pero como la 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 es mucha masiva que hay de de carne de pollo claro no es que a día se presta multiplicación no les interesa eso dinero la ganancia no les interesa si se también o malo claro doctor torres a que para las personas que nos siguen en latinoamérica y en otras partes del mundo y quieran conocer y profundizar más sobre estos temas al margen de la propia bibliografía que usted ha generado y que la pueden encontrar en la página de multiversidad ¿a qué correo le podrían inscribir a usted doctor torres lc torres s ya buscamos torres solera arroba gmail punto com ok nos lo repite nuevamente por favor lc torres s arroba gmail punto com perfecto doctor pues como siempre las arenas del tiempo corren en nuestra contra y tal vez en algún momento encontremos la creatividad para ganarle al tiempo esta carrera y continuar en otro momento yo quiero agradecerle a nombre de las autoridades de multiversidad a título personal esta hermosa charla que nos regaló y emplazarlo hacia otro momento para continuar con este apasionante tema mientras tanto pues le agradezco doctor luis carlos torres soler su participación allá desde bogotá en colombia y no sé si quiera dar algunas palabras para cerrar esta sesión doctor no agradecerle mucho a la multiversidad y a todos sus docentes de tecnológico los conocimientos que se recibieron de complejidad de pensamiento complejo de método de transdisciplinaridad que ayudaron mucho para mezclar en mi tesis sobre la creatividad muchas gracias a todos pues muchas gracias a usted doctor luis carlos torres soler y a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta emisión de 12 a las 12 les agradecemos por su atención reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y nos vemos en una siguiente emisión hasta pronto hasta pronto muchas gracias doctor bueno chau